...que siempre te hacían feliz, no acuerdo los días, morderte de nuevo y morderte tus ganas y hacerte reírnos No creas que lo pienso, sola vez en ti, porque también pienso no estar sin ti ¿Me dicen todos? Aunque sí ¡Cállate a los niños! Me voy a sentir todos muy conscientes, vamos a reír para no sonríe Si te pienso por otro y dejando en tus ganas y te harás feliz Este año bonito, me faltas al tío para rebolarme, que solo por ti estaría un día para que los vivas Y siempre conmigo, aquí junto a mí Ojalá que me engañen, igual de poquito Así no puedo estar conmigo, que estaba muy guiado Cuando se bailan bien, igual de poquito Con los cielos, con los reyes, para no morir Y te pienso por otro, en el alma, en tus ganas y cada feliz Estraigo unido, me encuentras perdido para recordarme que solo morir Daría dos días para que los vivas, tú siempre contigo, aquí contigo a mí Ojalá ya me extrañe, así de bonito